5 segundos Ya hace 3 años ¿Por qué se habla? Resurgimiento A mi no me gustan ¿No los te gustan? No, a mi no me gustan ¿Salta un poco pronto? Es que te gusta Nada Los burros Madre mía ¿Te haces chual, enserio? Si, yo soy asexual Que va, se ha tenido novia Ha tenido más novia que yo, cabrón ¿Qué? Vale, vale, acabo Ya han llegado, se acabó esta partida y ya está Otro cuchillo de combate Se puede Se viene, gente Dos trocitos de fruta Dos trocitos de fruta Si quieres, se disfruta Hay gente aquí, eh Eh, RPG Hay un lanzador aquí Eh Me ha ayudado Es probable ¿Vale? Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta He dado, le he dado, le he tomado una granada Toma El rey de las granadas, cabrón El rey de las granadas ¿Dónde estás? El rey de las granadas, tú Yo me he cargado dos, creo Un compañero se revestió Ahora me van a reventar Baja confirmada Eh, balas, ¿de qué quieres balas? Chapa recuperada Te va a reventar Te va a reventar, claro, se ha matado un susto ¡Dale más granaditas! ¡Más granaditas! ¡Venga! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Me faltan, me faltan ¿Puedo matar al pájaro? No se puede A lo mejor se podía A ver Necesitas algo, ¿eh? Yo creo que en un juego de matar personas se pueden matar pájaros Tío, pobrecito Es pájaro simuladito Hunter, hunter, birds, simuladito Hunter, hunter, birds, simuladito ¿Cómo, cómo? Hunter, birds, birds, ¿verdad? Hunter, simulator Hunter es cazador Cazador, pájaro, simuladito Hunter o birds, simuladito Hunter o birds, simuladito Gracias a mí Hunter, bird Dios, mirad como quedó el cuerpo Se ha quedado, se ha quedado chupando en la pared Si, 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 que horneita Como es que tú me chupas a mí la pobre Z, Z, vale, tío, va Lo que le acabas de decir Señuelo lanzado Hey, gente aquí Enemigo en la zona Cero No lo sé escuchar No hay nada racismo Ni una bala, ni una bala Hay algo ¡Muerto! No tengo ni una placa o algo ¿Aquí habéis matado? Claro, otros son tíos que... Es que me he dado cuenta por la mina Que ha explotado sola, tú, por la cara Una mina de contención esa rara Otro de RP, una Claymore Recordad estas dos Claymore Una aquí, recordad, eh Sí, claro, porque como a nosotros nos sale cuando Le has pegado a uno... No, pero yo lo veo Y si me lo cargo entero, sale Eh, derecha, derecha, no ha salido Ha salido con la alerta máxima Cajas de suministros reabastecidas Aprovechad Entra la derecha Que venga, que venga No, que me ha salido con la alerta Me ha salido con la alerta máxima Con la alerta, sabe Y aquí no era, era para el otro lado No sé por qué hemos ido por aquí Marcos, al resto de operadores de ese pelotón Es que ya no le va a ir ¡Adri, ahí, ahí! O sea Yo sigo con el cuchillo de combate Yo sigo con el cuchillo de combate Cuchillo de combate Allí, para allá, para allá, para allá ¡Ahí lo veo, lo veo! Si no muero, no muero por lo menos Cuchillo de combate ¿Tienes defender? ¡Mientado! Hay más, eh, hay más Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Ahí vas, creo Objetivo avanzado, marcamos al resto ¡No, no, no! ¿Qué? Venga, de refuerzos Me lo llevo Venga, de refuerzos Me lo llevo Por acaso Eh, coger esto, coger esto He encontrado una mejora Para nuestro compañero Para nuestro compañero Eh, nos quedamos, nos quedamos O sea, a lo mejor Zona viene por aquí No hay duda, no hay duda Atención, parte del equipo Estás fuera de la zona segura Hay un FK Me creo en mono Hay un FK aquí Granada, granada, granada ¡Ojo! ¡Ay, tumbadito! Vale, bueno, he tomado no, porque... Le he dado, pero... Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se hace, tío, para...? ¿Cómo se hace, tío, para...? Hay refuerzos en camino Ah, vale, para... Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Sí, sí, sí Diego, para... Entrega de armamento aquí Yo me voy a dejar el fusil, tío Bueno... Vale, gente, gente, gente Joder, no puedo hablar, tío Entrega de armamento aliada en camino No puedo Sí, que para... No puedo Nos metemos en casa, eh Eh, que para... Para, 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 para... No tengo balas Que no sé cómo se dice, tío Para, para... Para matar a alguien... Así haciendo la cosa especial esa Hay que... Hay que... ¡Ah, tengo uno! He matado uno Pongo una... Me han perseguido por todas de este loros Tengo balas, yo Enemigo descendiendo sobre la zona Te pongo puros armas de corta Deja que me ver eso, tiendas Esto... Hugo, si les prendo la misión... Yo le he subido dos veces el mismo short, Hugo ¿Qué? Te has puesto dos veces el mismo short ¿Qué dices? Sí, el de Q Y el de... El palo más absurdo Quedado es el mismo Que dios A ver, a ver, a ver A ver, a ver Puede ser, eh Eh, sube uno ¿Cuánto? ¿Cuánto? Necesito un montón de calibre medio Pobre me ha quitado Hubo por acá... Hay unos, eh En ese por acá Me muevo aquí Uh, estaría clave joder el helicóptero Todos a la zona segura No, es que el helicóptero... Ah, mira que hay un FK Sí Eh... Se va No puedo subir, no puedo subir ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Amiguin aquí... campeando Muerto Isto, pero campeando, basta Joder. Joder. Me han rematado. Adri, Adri, lo tienes al lado. Adri, Adri. Adri, venga, venga, venga. Que lo he matado. Salvarme, salvarme. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. No la veo. Ya ha tirado, ya ha tirado. Dejadme mi arma, por favor. Dime. Vale. No está mi arma. 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 Vale. Vale. Vale, vea gente, vea. Sí. Sí. No está mi arma. No está mi arma. Mierda, me marí, me marí. Eh, ¿tenéis meta de refuerzos? No, 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 no. Baja, baja a salvarme, baja a salvarme. Baja a salvarme. Seguro. Diego, Diego, no. Pero salvame. Antes yo que la vida. Corre. Eh, ha aniquilado, vale. Echale que me dedico además. Corre, corre, corre. Por aquí voy a entregar armamento. Adri, Adri, si revives. Es directo de entregar armamento. Me han disparado, me han disparado, creo. Pero, pero, todo el resto, mira. Lo pego, lo pego, lo pego. Aquí dentro, aquí dentro tenía una bengala de refuerzos, bro. Aquí, izquierda, izquierda. No, ahí no, ahí no, ahí no era, precisamente. Ahí no era. Bueno, está en rotación. Ahí, justo donde están mirando. Está en rotación. ¿Cómo? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Qué victoria, muchachos! Vamos a ver quién ha sido el gol. Vamos a ver eso, las stats. Es bien. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo, qué provee! Esas kills. Estoy muerto, tío. Ni tan mal, ni tan mal las kills. A ver. ¡Seis! ¡Qué malo eres, Diego, tío! Ah, dile eso a tu primo, dile eso a tu primo, eh. Ah, tú también. Ah, tú eres malísimo, tío. Y ahora que Max Speak te diga si eres malísimo. Carroñero. 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 ¡Hugo, asaltar y romper. Expert en combate a media distancia. Toma, ya. ¿Quién era el carroñero? Médico. Sanitario, experto en ayudar a los aliados. Por salvarme una vez, ¿sabes? A ver. No, y también resucitarte. Que han matido y han muerto. f訪. D'acvocado. Asi, amigo. Que bueno. Ay, loco.